ha sido una experiencia maravillosa me ha sacado de la zona de confort ha sido una experiencia increíble toda una sorpresa full of energy full of fun he sentido un poco de vértigo no sabía que venía esto era toda una aventura ha sido como un momento de sacar todo lo bueno que tenemos dentro y claro hay gente detrás tuya para decirte hazlo 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 lo más potente encontrarme conmigo misma con cosas que ni siquiera sabía que tenía guardadas en mi mente a mí me emociona este tipo de retiro al final lo que consigue es mejorar esas habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo que te hace pensar en cosas buenas de de tus habilidades has estado entrenando tu mente haciendo juegos que ni siquiera te dabas cuenta que estabas entrenando la mente de esa manera que abre los ojos para darte cuenta de que tienes que tener estos momentos para relajar la mente relajar el cuerpo i feel more confident more energetic he aprendido a liberar y a soltar y se los recomendaría a cualquiera que lo hiciera sea que me tengo que enfocar para estar bien físicamente mentalmente y conseguir mis sueños y mis objetivos this is not game over this is game on see you all in may in malaga this is game on see you all in may in malaga